Hola mis queridos amigos Geeks, aquí Javier Vizcaíno con una nueva competencia de videos de Kpop. Pero me gustaría poder hablar en coreano para poder entender estas canciones mucho más fácil todavía pero no es necesario el Kpop es tan extraordinario que sin saber todas las palabras uno ya las entiende y les gusta. En este momento tenemos una competencia de dos videos vamos a competir con un grupo sumamente establecido de experiencia como son las Girls' Generation que ya regresaron, están en el verano, están en la playa, han cambiado su look desde que fue Jessica, parece que han reestructurado lo que es la combinación de voces y todo. Me parece una cosa muy buena porque tomar algo que fue muy negativo y convertirlo en algo positivo es bastante bien. La extrañamos a Jessica pero la verdad es que ahora podemos ver a cada una de las miembros destacándose al mismo nivel. No son una o dos o tres que están cantando realmente, siempre son todas y me parece que todas están desarrollándose preciosamente, todas son lindas y todas están hermosas. Mi favorita obviamente siempre es Tiffany, de ahí viene Tayon que me encanta, la voz de ella me conquista, pero pues Tiffany es la que va más con mis gustos. Pero en este momento se van a competir con un nuevo grupo, este grupo se llama Playback y están con una canción que se llama Playback. Ahora, el grupo no es que impactó, pero me gustó el video de ellos, me gustaron ellas, me gustaron sus voces. Entonces he decidido coger pues a este comeback de Girls' Generation, que es Party, y hacerlo competir con un grupo nuevo, fresco. Vamos a ver si les gusta, no sé si lo han escuchado. El grupo se llama Playback, me parecen muy lindas. Entonces, quizás se pueden competir con otros, comparar con otros grupos, no necesariamente con Girls' Generation, especialmente porque son menos miembros. Pero, para ver, pues no, quién gana, la experiencia o las novatas. Primero vamos ahí con Payback y su canción, Payback. Payback. Cállate un poco Son lindas 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 creo que la canción es muy rítmica muy pegajosita una coreografía sencilla un video sencillo ella me parece muy linda una coreografía sencilla una coreografía sencilla visualmente es bastante atractivo el video chicas te muestran como una inocencia pero a la vez son muy sensuales buen ritmo chicas te muestran chicas me Muy bien, también tienen su logo ¿Qué les puedo decir? Realmente Me gustó Me gustó el grupo, realmente Me impresionó Sin hacer tanta cosa Sin hacer nada extraordinario Ni nada, me pareció un grupo Las chicas son muy lindas Como ya les digo, denotan como una especie de inocencia Con sensualidad Las compararía en competencia Más bien con Red Velvet Obviamente, 4 contra 4 Las veo más en esa línea Del estilo de Red Velvet Aunque pues Red Velvet tiene mejor voces todavía Y bueno, habría que escuchar otra canción con ellas Pero tienen una chispa Algo especial las de Red Velvet Que me impresionaron desde el primer video Extraordinariamente Bueno, también Su video de lanzamiento fue mucho más atractivo Pero me gustó, me gustó el ritmo El ritmo es muy bueno Le auguro bastante buen futuro a este grupo Que se llama Playback Tiene un nombre pegajoso Yo creo que le va a ir muy bien ¿Listo? Ahora tendrán que competir con las que ya tienen experiencia Ya saben cómo manejar al público Ya saben cómo hacer en los videos Y que ya pues han ido creciendo Y han ido evolucionando Hasta ser lo que son hoy en día Así que nos vamos con Girls' Generation Y Party Están en el avión Se toman los selfies Están preciosos Party Muy playera Muy playera La vida Do you know what time it is? It must be party time Tiffany Here we go Here we go Me encantan los playeros No soy de playa No me encantan las playas Pero las escenas me encantan Hermosa playa Realmente Y ella es preciosa Con su nuevo look Placer estar en esa agua Rayón Siempre es hermoso Es hermoso Y la voz Un ritmo perfecto Para la playa Adiós Ya Y la voz Un ritmo perfecto Y la voz Y la voz Baby Baby B Y la voz Y la voz Muy buena Si ven que como todas cantan ahora Todas tienen sus partes Todas tienen sus partes Todas tienen sus partes Creo que el que lo hizo Eligió un escenario bello Yo quiero estar en esa playa Quiero estar con ellas Quiero estar festejando con ellas Porque realmente el lugar es precioso El mar, la arena La palmera Pues ahí parece pues una postal Y el cambio de look de las chicas Muy venaniego Muy fresco Muy divertido Muy sexy Muy bonita Muy tierno O sea tienen de todo Lastimosamente una vez más Como pasó con un video anterior La competencia es muy injusta ¿Por qué? Porque Girls' Generation Pues ya están establecidas Hoy en día como ya les digo Con la salida de Jessica Pues ahora todas cantan Todas tienen talento Todas tienen look Todas han hecho más hermosas Que antes todavía Ahorita que ya están madurando Cada una tiene una voz muy particular Obviamente pues las que destacan Para mí siempre va a ser Pues Tayon y Tiffany Que son las que tienen Las voces más fuertes Sin embargo no acaparan Toda la canción Lo que es bueno Porque pues hay Otras miembros más Y cada una tiene su personalidad Por ella y otras que me gustan también Por ejemplo Yuri me encanta Y pues Lastimosamente no hay como competir Con esa experiencia Con esa trayectoria Que lleva pues Girls' Generation ¿Verdad? Entonces El grupo Playback es muy bueno Tiene una canción muy modesta Que tiene su ritmo Tiene un video Que es realmente modesto Pero este otro video Es un arte ¿No? Y pegado con la canción Pues te da ganas De ir a la playa De estar en la playa De escuchar esa canción en la playa Y divertirte en ella ¿No? Tanto en el día como en la noche Así que Lastimosamente Todas sus características Gana Pues Girls' Generation Con la canción Party Me parece fantástica La elección de ellas Así que Mi opinión No es la opinión De ustedes Quizás No lo sé Quiero escucharlas de ustedes ¿Verdad? Por favor Quiero que pongan sus opiniones Pongan ahí Sus comentarios ¿Qué les parece? ¿Qué nos les parece? ¿Quién realmente gana? En esta competencia ¿Ok? Si les gustó el video Pues mis queridos amigos Kicks PING Pongan ahí un Like ¿Ok? Y díganle a sus amigos Pasen este video Para otros Para que lo vean Que comiencen a conocernos ¿Verdad? Y que también pues Den todas sus opiniones Hagamos esto de una cadena ¿Ok? Si no se han suscrito Por favor Suscríbanse Vamos Están bienvenidos al grupo ¿Ok? Esto es un grupo Que lo quiero abrir Para que conversen Para que hablen Para que se diviertan ¿Ok? El mundo del K-pop Es muy amplio Cada día salen Nuevas canciones Nuevos grupos Hay muchos grupos Que no conozco aún Recién por ahí Me hicieron unas sugerencias Para unos videos Son grupos que no conozco Que no los he manejado todavía Aunque sé que estoy haciendo Competencia de videos Y me gusta conocer un poco De los grupos A ver si son nuevos No son nuevos Si tienen experiencias Si han tenido problemas No han tenido problemas Etcétera, etcétera ¿Cuántos se han destacado? ¿Qué otros videos Tienen de trayectoria? ¿Verdad? Porque todo eso Es una influencia Dentro de la competencia De los videos ¿No? Ver si hay una evolución O no ¿Ok? Entonces Mis queridos amigos Geeks Suscríbanse Y Pues Como siempre les digo Comenten Nos vemos en la siguiente Competencia de videos K-pop Por favor Mis queridos amigos Geeks Nos vemos Bye 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 bye